Bienvenidos una vez más a un nuevo recorrido de Máquina Puedo Aventura en esta oportunidad de la Laguna Huemul. De esta forma y con mis buenos amigos iniciamos una nueva aventura en el recorrido hacia la Laguna Huemul. Ven y acompáñanos en nuestra nueva aventura. Pero antes de iniciar este tremendo recorrido, vamos a registrarnos a la tenisa de Garabineros del sector Las Trancas. Bueno, buenos días. Estamos iniciando este recorrido. Vamos a ir a la Laguna Huemul. Una de las cosas importantes que se requiere y que es propio y necesario es registrarse para las personas que van a hacer la expedición para que puedan tener los contactos y los puedan ir a buscar en caso de emergencia. De esta tarde son las 7, un poco más de las 7 de la mañana. Nosotros vamos a entrar a la Laguna Huemul. Y es obligación de pasar a registrarse en Garabineros, al igual que las personas que van a Aguas Calientes. No así las personas que van aquí hasta la Fumarola, no. Pero este es un recorrido necesario. Nosotros ya estamos registrados. Después hay que pasar a avisar, por si acaso. Así que desde aquí les damos la vipería a este nuevo tour hacia la Laguna Huemul. Apenas amanece. Son las 7 y media de la mañana. Y ya nuestras pilas están recargadas para ir en dirección hacia uno de los valles más hermosos que corresponden a la Reserva Mundial de la Biósfera Nevado de Chillán, Laguna del Laja. Una enorme extensión de terreno protegida para que cada uno de nosotros también podamos acudir a ella y recorrerla en toda su magnificencia. Acompáñame en este momento para que podamos disfrutar de estos hoyos paisajes. Llegamos 40 metros de camino. Un poquito más. Y hasta aquí el camino es bastante hermoso y bonito. Ahí están las rocas, las montañas, el sector. De todo lo que significa las piedras volcánicas. Ahí se ve el cordón por donde pasó la lava. Todo el avance que tuvo. Nosotros vamos de camino al refugio ahora. Porque nuestro destino era la Laguna Huemul. Seguimos con la buena compañía. Nos vemos más adelante. En cada paso que damos, nuestro corazón va contento. Y en cada respiro estamos purificando nuestros pulmones con el aire limpio de la cordillera. Estamos magnificados de los colores de la universidad. Y en cada paso que damos nos detenemos a sacar fotografías. Estamos muy ansiosos de poder iniciar el recorrido en el certero para que podamos llegar hacia la Laguna Huemul. Mientras tanto, vamos sumando paso a paso y vamos disfrutando de este bello paisaje que nos prepara nuestra nueva región de Ñebre. Es primera vez que hacemos el ascenso hacia la Laguna Huemul. Lo cierto es que ninguno de los tres conoce este valle. Y estamos impresionados de la enorme formación geológica que con los años se ha formado a través de las erupciones volcánicas. Y como la naturaleza se encarga de ir haciendo estas inmensas formaciones. Y de las cuales son un tremendo espectáculo para que turistas como nosotros podamos fotografiar y registrar en nuestro paso por este hermoso valle. Después de haber caminado aproximadamente 45 o 50 minutos, vamos a hacer un pequeño descanso para seguir nuestro camino. No sin antes tomar y beber agua de estas vertientes que provienen de los deyeros desde la cordillera. Un merecido descanso para poder conocer y fotografiar cada uno de estos rincones y el bosque maravilloso que se encuentra delante de nosotros. Y como es sorpresa también en este camino, nos hemos encontrado con estas ricas digueñas, las cuales no las hemos dejado pasar. Y van a ser nuestras fuentes de energía para lo que nos espera en este tremendo ascenso hacia la Laguna del Huevo. Vamos caminando en silencio por el bosque, escuchando el viento y tratando de buscar las aves que están en las copas de los árboles y que no podemos distinguir. Pero sabemos que son parte de esta hermosa naturaleza y que nos acompaña en cada uno de los pasos que vamos dando. Hay un silencio entre nosotros, al parecer, la inscripción nos falló, algo está mal. Todavía nos falta conseguir escalas de un murallón, Cristo revelar para la cagada. Marco, hay pocas paradas. Ahí está el volcán. Nuevamente le vuelvo a decir para que no se mierda como nosotros, que nosotros anduvimos allá. Bueno, subimos allá, subimos como una hora allá para ese bosque y se acabó el camino. Tenemos que bajar y retomar de nuevo. Aquí está la huella, así que no la hagan de nuevo. ¿Por qué referencia? Si ustedes vienen del refugio, van a ver una cascada que se encuentra para arriba. Esa es la dirección correcta. Así que tomen a la izquierda, cabrón, del refugio. Y sigan el esteo para arriba. Hay una cascada. Esa es la referencia. Por el lado izquierdo de la cascada, no por la derecha. Nosotros los perdimos. Andamos para allá. Ya perdimos una hora y media de la izquierda para allá. Y ahora nos vemos. Nuestra falta de experiencia y nuestra intuición nos jugó una muy mala pasada. Pero no hay razón para deprimirse. Al contrario, es una motivación más. Así que cargamos nuestras pilas. Nos llenamos de energía. Y a la vez que seguimos haciendo nuestro ascenso hacia la Laguna Alhuemul, vamos disfrutando de cada uno de los paisajes que podemos apreciar a lo largo de este recorrido. Estamos ansiosos. Y en cada pase que damos, esperamos pronto llegar a nuestro merecido premio, que es la Laguna Alhuemul. Mientras tanto, vamos disfrutando de estos puellos paisajes y de nuestro volcán que nos acompaña en todo el camino. Marcos y Víctor se quedan más atrás. Son excelentes compañeros de ruta y no pierden la oportunidad de fotografiar este hipenso valle. Y yo me encuentro con un tremendo mensaje un poco más adelante. ¿Qué empezaron? Un buen mensaje. A pesar de que no se puede rayar, pero un buen mensaje para los amigos del trekking. Vamos que... La gascada se encuentra del lado sur de la Laguna Alhuemul, pero solamente se les quería mostrar y decirles que estamos muy cerca de alcanzar la cima y tener nuestro merecido premio. ¡Vamos! 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 Elegimos el camino. No sé si el más bueno o el más malo. No tengo idea. ¡Ja, ja, ja! Pero salimos a las 8 de la mañana. Y son exactamente las 12. Con 20 minutos. Los que me alentan. Elegamos. Levantado caleta. Y llegamos al destino. Después de una larga jornada. Ahí está el premio. ¡Allá! ¡Llegamooo! ¡Marco! ¡Marco! ¡Llegamooo! ¡Víctor! ¡El último esfuerzo, hijo! Yo creo que elegimos más las rutas Elegimos un camino súper escarpado Para llegar aquí, es lejos Vale la pena, cuatro horas de camino Pero lo vamos a refrescar ahí en la laguna, sí Bienvenidos a la laguna Huemul Ahí está, Víctor Es la primera apreciación de Víctor que viene llegando exacto Muy exacto después de haber hecho el SIG-TAC Y haber llegado a su merecido premio Que es la laguna Huemul Víctor, ¿cuál es su expectativa? El Víctor viene muy difónico porque está medio enfermito Me voy a acercar un poco más para que puedan verlo Y pueda hacer la apreciación Una ruta difícil Cansadora, muy grosa igual Pero ahí está el objetivo que todos buscamos Voy a llegar a ver estas cosas tan hermosas Voy a agradecer a Dios que hizo estas maravillas Y con esfuerzo, uno que hace esfuerzo para llegar Entonces, y ver esta imagen Espero que el cansancio se va a disfrutar ahora Llegamos Huemul, llegamos Llegamos Huemul, llegamos Llegamos Huemul, la apreciación Estamos muy cansados Pensamos que no lo íbamos a lograr Pensamos en tirar la toalla Nos perdimos durante una hora Tuvimos que devolvernos Empezar de nuevo Cada vez lo veíamos más difícil Pero Fuimos, fuimos avanzando, avanzando Y aquí ya estamos Nuestro premio La laguna Ahí está ¡Mira el volcán! ¡Mira el volcán! Bienvenidos a la laguna Huemul Un merecido premio Un paisaje extraordinario Aguas que son provenientes Desde los hielos De la nieve Que cae aquí en este lugar Somos privilegiados De poder alcanzar esta cima Y de recorrer Las maravillas de nuestra naturaleza En nuestra nueva región de Ñuble Un premio muy significativo Para cada uno de nosotros Y en el cual estamos muy ansiosos De poder llegar A concretar Este hermoso sueño De salir a conocer Nuestra región En especial Hoy Nos encontramos En la laguna Huemul Les hago la invitación A que ustedes también Puedan atreverse A hacer este trekking Y recorrer Las maravillas que se encuentran Del receptor Del Valle Sangrilá Hacia la cordillera Les hago la invitación Y bienvenidos a disfrutar De estas vías y máquinas De la laguna Huemul Nuevamente les vuelvo a recordar Los afortunados que somos Como región De tener en esta cordillera En toda nuestra región Una los tierra mundial De la diósfera Llevado desde Chillán Laguna del Laja Una inmensa extensión De terreno La cual tiene Tantas maravillas Que aún quedan por conocer Paisajes extraordinarios Y que están ahí A la espera De cada uno de nosotros Como este grupo de amigos Que se ha dedicado El día de hoy A recorrer La laguna Huemul Con toda su energía Y entregárselas a ustedes Mis buenos amigos